Y llegamos a las 9 de la mañana para empezar a condicionar las instalaciones, empezaron a llegar los abuelos de la localidad de Chacicó, de Villa Ventana y los de nuestra localidad y comenzamos a jugar aproximadamente 10 y media, 11 menos cuarto de la mañana. ¿Cómo ha estado toda la actividad aquí en el Centro de Jubilados? Bien, bien, lo único que tenemos ya es que no sabemos, yo no lo sé todavía, el resultado de la abuela finalista en la disciplina pintura porque los otros juegos, los de mesa o recién vamos a comenzar con tejo, ya todavía no hay un ganador, un finalista. Pero bien, bien. Bueno, como siempre la actividad muy acompañada por la... No digamos abuelos, por los adultos mayores. Perdón, sí, me corrijo, no son más abuelos, son adultos mayores. Sí, 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 siempre, incluso los integrantes del Centro de Jubilados, de la comisión o de los distintos grupos de trabajo que no están participando en los juegos también estuvieron en lo que es la cantina y acompañándonos, sí, siempre acompañados. Bueno, ojalá que tengamos buenos representantes en el regional y ojalá en Mar del Plata. Sí, ojalá, yo siempre les digo, bueno, que se pongan las pilas para poder hacer una buena presentación y un pasaje numeroso a la final provincial, que por ahí es lo que uno busca, más allá de la disciplina que sea, pero siempre ir en cantidad para que Torkin quede representado como corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!